Tras saltar el presunto caso de corrupción en el Barça, el llamado caso Negreira, el máximo responsable de la Liga, Javier Tebas, se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho que hace muchísimo daño al fútbol español. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha comparecido en rueda de prensa este viernes desde Barcelona para presentar su postura sobre el destapado caso Negreira. Creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros. Por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego como presidente de la Liga no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo. La verdad es que todo es muy sorprendente pero muy grave y que podéis imaginar está haciendo muchísimo daño a lo que es el fútbol español. La patronal del fútbol perseguirá que se aclare todo pero dejando trabajar a la Fiscalía. La Liga, después de estudiar el tema jurídicamente, hemos considerado que si actualmente con los indicios que hay tuviésemos que poner una denuncia en el ámbito penal, como hemos hecho otras veces, como he dicho, creemos que entorpeceríamos la investigación que está haciendo la Fiscalía ya con el tiempo que lleva. El pasado miércoles se conoció que la Fiscalía investiga si el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club azulgrana mientras ejercía su cargo, mientras siguen apareciendo facturas y documentación que multiplican los indicios.